Este último sábado en el Distrito del Porvenir se vivió una gran fiesta democrática, seis candidatos de organizaciones políticas como Partido Morado, Súmate, Podemos Perú, Somos Perú, Fuerza Popular y Fortaleza Perú expusieron sus propuestas en el Instituto Manuel González Prada. Uno de los problemas a combatir para la próxima gestión es sin duda la inseguridad ciudadana. Seguridad ciudadana activa con los vecinos organizados en las juntas vecinales como eje central de esta estrategia. Vamos a constituir el comité especial para tratar las extorsiones y los delitos de fragancia. Cámaras con videovigilancia, con reconocimiento facial que permita reconocer al delincuente y después no se niegue por un acto ilícito que está haciendo. Primera que la preventiva sobre capacitaciones que tendrá a su cargo el Consejo Digital de la Juventud. La segunda que es la parte de la oportunidad de empleos con metalmecánica, industria del vestido, con metodología, entre otras actividades. Fueron diez minutos que tuvo cada candidato para exponer lo más representativo de su plan de gobierno. Luego se dio paso a las preguntas del público asistente y finalmente el mensaje de cierre de los candidatos. Ellos expresaron su desazón por la ausencia de los representantes de Alianza para el Progreso, Trabajo más Trabajo, Nueva Libertad y Renovación Popular. Es una burla a la población. No, señores, necesitamos que él esté, bueno, la señora, Sandra Guevara, ¿no? Y Juan Carrasca también, que sabemos que no hubieran tenido ningún tipo de propuestas. Ellos no saben hablar de propuestas, no sé qué calidad educativa tienen, ¿no? Ni siquiera conocemos que tengan alguna profesión. Es una pena lamentable porque creen que son ganadores. Yo creo que el pueblo es justo, el pueblo es digno. Y de acá, de este debate, será el próximo alcalde. A dos semanas de los comicios del 2 de octubre, los candidatos a ser el sucesor de Víctor Rebasa aprovechan cada oportunidad para exponer sus propuestas, con la finalidad de convencer que son los idóneos para ocupar el sillón municipal de una de las comunas más calientes en cuanto a delincuencia se refiere.